Estamos de mateles largos, pues hoy cumpleaños la hermosa señora Benny Rubin, y tenemos una dedicatoria especial para ti. Mamá, eres la primera mujer de mi vida, la primera mujer que vieron mis ojos. Aprendí de ti a ver la vida con alegría en todo momento, a sonreír en las alegrías, pero también en las adversidades. Cómo olvidar cuando cantabas tu canción favorita, la montaña. Cómo olvidar tus lágrimas, esas que marcaron de por vida el respeto y profunda admiración que tengo por ti. Eres un gran ejemplo de luchador incansable, de generosidad ilimitada, paciencia y capacidad para ser la exitosa madre soltera que has sido. Eres amorosa, afectuosa y gran consejera. Me enseñaste lecciones valiosas acerca de la vida, que ninguna escuela podría haberme enseñado. Estamos orgullosos de ti mamá, te amo. Y aunque actúo como persona adulta y madura, mi corazón todavía desea convertirse en el niño pequeño que cargaba. Y sentir tus brazos y latir de tu corazón. Y que solía pasar la mayor parte del tiempo a tu lado. Crecí contigo, crecemos juntos. Gracias por ser la mejor madre, por no hacerme necesitar un padre. Eres única mamá. Te amo. De tus hijos y nietos. Y por supuesto, de todos los colaboradores de Radio Santo Tomás. Que hoy tengas un día mágico y maravilloso. Que los anhelos de tu corazón se cumplan. Muchas felicidades, abrazos y mil bendiciones. Voy a seguir. Una luz en lo alto voy a oír. Una voz que me llama voy a subir. La montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar. Y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino me ayudará. Todo este camino me ayudará. A mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar. Que los niños no dejen de sonreír. Que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. Que sería de mí sin la fe que yo tengo en ti. Por más que sufra. Te agradezco, Señor, también si lloro. Te agradezco, Señor, por entender. Que todo eso me enseñe el camino que lleva a ti. Una vez más. Te agradezco, Señor, por otro día.